¿Qué tal amigos? Soy Mayra Serralde y hoy les traigo lo más nuevo en el cine. Llega a nuestras pantallas Juego Siniestro, con las actuaciones de Edgar Vival, Milene Vásquez y Matías Raigado, del director Dorian Fernández Morris, una película peruana. La película cuenta la historia de Fernanda, una psicóloga escéptica que vuelve al escenario donde se desarrolló una tragedia colectiva al jugar a la Ouija, y la que su madre estuvo involucrada. Ella y su hijo Julio se verán envueltos en extraños acontecimientos que tienen como protagonista a una Ouija ancestral, de la cual emergerá una de las fuerzas diabólicas más poderosas y perversas. La película es clasificación B para mayores de 12 años. Si buscan un rato de terror y miedo, no se pierdan Juego Siniestro, solo en cines.